Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 24 de Marzo Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, versículo 6 La misericordia es uno de los atributos de Dios. No es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Si la misericordia fuese algo que Dios tuviese, sería concebible que causara confusión en nosotros, puesto que podría acabarse si la utilizara toda, puesto que podría acabarse si la utilizara toda. Pero como es lo que Dios es, tenemos que recordar que es algo no creado, no vino a existencia, sino que fue siempre, porque la misericordia es lo que Dios es, y Dios es eterno e infinito. Aunque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo declaran la misericordia de Dios, el Antiguo dice más de cuatro veces más lo que habla de ella el Nuevo. Hay quienes piensan que el Antiguo Testamento es sólo ley y juicio, y que el Nuevo es todo gracia. Sin embargo, en esa conjetura no cuentan con el hecho de que Dios no cambia. Lo que era en el Antiguo Testamento lo es en el Nuevo Testamento, como también hoy. Él es el mismo Dios, y dado que es el mismo Dios y no cambia, tiene que ser el mismo en el Antiguo como también en el Nuevo, y tiene que ser el mismo en el Nuevo como lo es en el Antiguo. Por tanto, reposar en la misericordia de Dios es reposar en Dios mismo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y comeré en el banquete dispuesto en la mesa delante de mí. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. John Peterson y Alfred Smith Oremos Oh Padre Celestial, así como eras, serás y eres hoy. Te bendigo, porque eres inmutable, y tus misericordias son las mismas de generación en generación. Hoy nutro mi alma en tu gloriosa misericordia. Amén.